Vean esa cantidad de drones de ahí Ahora me hay, ahora me hay papito, ahora me hay Uh, hay un escudo, por favor Ojo atrás, ojo atrás Ojo por aquí Tienen ali, ah sí sí hay ali No hay una cámara Ahí detrás de ese escudo está Hola Uah, igual que no me da Voy a botar humos, quesito Pero para que baitees Voy a tomar la posición de Tuzo Demon, toca que cubra tu espalda a 10-3 silencio ¿Qué? No papi, pero no Pero le dije que baite ahora No, es que salió el sector Barce lo lanzó muy bien Salió hacia el paciente en el C4 Ah, mierda Ay, se salvó Qué perra No, yo no vuelvo a jugar con montaña Todo bien ¿Pero por qué no? Si lo haces en la... Bueno, cuando se ha necesario yo la juego Ay, qué suerte Qué bueno Ah, por ahí estaba el Kaid Desde ahí lanzó el C4 A ver si yo puedo meterme así a lo loco Uy, me ha parido, ¿no? Qué buena Cuidado abajo Que tienen a... A ver todo abajo Tegas ¿Despierta? Ay Lanzamos C4, cuidado, C4 Más malcita, vencita Lanzamos y C4 C4 no tengo Pobre curo, dispara esta Quienes. En ese muro fue un arma de dos Grade kill Ahí Vamos a marzos Ejame Me he susto de ver un plan Pedro, no te meotre Eh, tuave, avuete Dorle, diseases Está ciego, está ciego Ya está ciego, ya no está ciego Alfa de perra Buenisimo a memoria Todos hicieron la partida Nosotros que asqueros A ver muchachos Con permiso dijo Monchito Yo creo que en la puerta hay uno Es posible Cuidado Tuzo Uy Tuzo casi te mueres Me veo sano esa Me parece que llegue una tripita Ay si cubrieron ahí Si quieres lanza el humo Hay un grama ahí Un guarden perdón Ah no con guarden esa habilidad vale para culo Ay por que no me deja platar compañero Plata plata Tuzo Quítate el escudo No me deja plantar Eso debería plantar automático Wtf Estoy muriendo a Tuzo Me mataron pero ya planté Ayúdame Peso Tuzo Otra allá otra allá Aguanta aguanta Se va por la ventana Abuela de eso antes dejaba plantar automático Wtf Todo bien yo te ayudo Tuzo Cubre cubre que si Último miembro de los enemigos Tuzo Que bueno oye Uy pero el compañero Tuzo Por favor Es muy posible En baños hay todo En baños es la bomba Tuzo una super tocada Tuzo una super tocada Como viven vos Hay otro en baños Está ahí Me maté Hay otro hay otro en baños Hay otro Ah ya mató a los alquiler Está ahí Pin 3 pin 3 Está cegado Pin 3 pin 3 pin 3 No lo veo Casi que no lo mato a ese perro No lo mato Principalmente Tengo baño Por las puertas de bomba Ahí justo ahí en pin rojo Pin rojo entro Pin rojo ya está dentro Eso quesito Pero quesito No No hice a cuatro No se los hizo a todos quesito Se los hizo a todos Ay tira Pero que hijo de puta Por favor Me suelto en el brazo ¿Y qué le agarro entonces? Otra cosa Más que trabajo diría Más que es una inversión Guiño guiño Me están abriendo acá Ventana ¿Dónde nosotros plantamos? ¿Están abriendo donde queso? Ah Ahí la pendeja Esta de brazo ¿Muerta? ¿Brava? No, no, no Hibana Están hackeando Brava Destruido ¿Hay dos de CTV? Pongo otro cargador No se crean Son por fuente Entro Brava ¿Entro Brava? ¿A dónde? No, no, no Está por pasillos Aquí Me parece a mí Ya Muerta del dron Sí, está por pasillos Los drones de brava Pasillos de afuera Sí, pasillos de CTV Está haciendo rappel 8 Por pasillos de afuera Rappel inverto Viendo hacia objetivo Sí Rappel inverto En la habitación No, no está el rappel inverto Quedito Está hacia la izquierda Está hacia la izquierda En rappel normal No pique Le dice el gringo Sí Ya, ya lo mató Ah, ya la mató No, como que Hace que me maten a mí Primero hace que me maten a mí Y ahí sí La idea es ser de primeras De primero Va por escaleras principales Creo alguien No estoy seguro Todo ese tiempo Estuvo en el pasillo De metales Y no me avisaron Para que hay cámaras Sí, por favor Que cito Colabore Voy a entrar por acá atrás Ah, yo tampoco Fuentes, fuentes Yo tampoco aviso No seas tóxico Último agente aliado Por su CTV PIN 4 Tú me tienes pegado A tu izquierda Queda el último Está en puerta del otro salt Está ahí PIN 3 PIN 3 Está agachado Está tumbado, perdón Me puede entrar En puerta hay PIN 4 De hecho le puedes cancelar el plant PIN 4 plantando, plantando Demonio Plantando, plantando Plantando, plantando Ya dejó de plantar Dejó de plantar Te está piqueando Te está piqueando Por PIN 4 Está PIN 4 Entró, entró Te puchea, te puchea Buenísima Muy buena Muy buena Es que te puchea a la derecha Pues sí Al frente Al frente Ay, bueno Quedó de primero Quedó de primero Buquesito Ah, mentira Es que Siempre un reo Buquesito Que te fueras Si es tóxico No, ya no me hable Por favor Me la tiene adentro Desde aquí Dentro La verdad es que sí Pero es que el solito Se mata Oye, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no